Las Fuerzas Armadas hicieron un recorrido por los nuevos búnkers de municiones y explosivos. De esta manera se cumple el proyecto de retirar los polvorines de zonas pobladas. Además, el Ministro de Defensa aseguró que no tenía información sobre el funcionamiento del búnker del GIR. Son 15 polvorines los que se encuentran en este refugio de las Fuerzas Armadas, ubicado a 4 kilómetros de Machachi, al sur de Quito. Ha sido construido a nivel del suelo, pero que tiene una cubierta de tierra que debe ser de al menos de 65 centímetros, de tal forma de confinar la explosión. Cada polvorín tiene una capacidad de almacenamiento de explosivos y armamento de 45.360 kilogramos de peso neto. El nivel de seguridad se equipara con el de Estados Unidos y Europa. Posee una puerta metálica blindada, un sistema de ventilación con extractores eólicos para que no se concentren los gases. Y posee un sistema para descargar la electroestática del cuerpo, entre otros. La distancia de seguridad es de 600 metros hacia edificios habitados. A este refugio ya han trasladado municiones y explosivos de otros cuarteles ubicados en zonas pobladas. Salió la munición de la base aérea Cotopaxi, la munición de la Shell, se ha evacuado ya toda la munición de la Balbina, ha salido toda la munición que se encontraba en Guayaquil, en la segunda división de Ejército Libertad, toda la munición que se encontraba en Manta, en la base aérea de Manta. El proyecto contempla cinco depósitos conjuntos donde se almacenarán municiones y explosivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. A propósito del tema, el ministro dijo que no conocían ni controlaban el búnker de la policía en Puzuquí. No, en absoluto, eso era responsabilidad exclusiva de la policía. Y confirmó que toda la información relacionada a armas y explosivos debe reposar en el comando conjunto. El ministro de Defensa informó además que en 2012 estará listo el refugio conjunto de municiones en el sur del país y que se adelantan estudios para uno en la Amazonía.